Si no brota de ti a borbotones a pesar de todo, ni lo intentes. A menos que te salga por voluntad propia del corazón y la mente y la boca y las entrañas, ni lo intentes. Si tienes que permanecer horas sentado mirando la pantalla del ordenador o encorvado sobre la máquina de escribir en busca de palabras, ni lo intentes. Si lo haces por el dinero o la fama, ni lo intentes. Si lo haces porque quieres mujeres en la cama, ni lo intentes. Si tienes que sentarte y rehacerlo una y otra vez, ni lo intentes. Si solo pensar en ello ya te cuesta trabajo, ni lo intentes. Si quieres escribir como algún otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga de ti con un rugido, entonces espera tranquilo. Si no llega a salir de ti con un rugido, dedícate a otra cosa. Si primero solo tienes que leer a tu esposa o a tu novia o tu novio, a tus padres o quienquiera que sea, no estás preparado. No seas como tantos otros escritores. No seas como tantos miles de personas que se llaman escritores. No seas soso, aburrido y pretencioso. No te dejes consumir por el narcisismo. Las bibliotecas del mundo se han dormido de aburrimiento con los de tu calaña. No lo empeores, ni lo intentes. A menos que te salga del alma como un cohete, a menos que creas que la inactividad te llevaría a la locura o al suicidio o al asesinato, ni lo intentes. A menos que el sol en tu interior te abrase las entrañas, ni lo intentes. Cuando de veras sea la hora, y si estás entre los escogidos, cobrará vida por sí mismo y seguirá cobrándola hasta que mueras o muera en ti. No hay otra manera, ni la hubo nunca.